El pasado 8 de junio se cumplió un año del accidente aéreo que permitió la captura de Daniel Salcedo. Él, junto a otras tres personas, intentó escapar del país, pero la avioneta en la que viajaba se accidentó en Perú. Los ocupantes fueron trasladados a una casa de salud y pese a los intentos para ocultar su identidad, fue deportado. Ya en el país trató por varias semanas permanecer en una casa de salud, incluso se autolesionaba, pero finalmente fue trasladado a prisión. Salcedo, uno de los principales involucrados en la red de corrupción que operaba en los hospitales del IES, enfrenta varias investigaciones. Fraude procesal por el que ya fue sentenciado a cuatro años de prisión, peculado. La audiencia para la reinstalación de juicio se ha suspendido en más de cinco ocasiones, por lavado de activos y por delincuencia organizada, ambos también en etapa de juicio. Junto a Salcedo, el pasado 8 de junio de 2020 viajaba su novia Jocelyn Mieles, que fue sentenciada como coautora del intento de fuga. El tribunal negó la solicitud de suspensión condicional de la pena y dispuso el retiro del grillete electrónico y presentación ante la autoridad. Otro de los tripulantes del avioneta ese 8 de junio de 2020 era Andrés Salcibar. Testigos del accidente aseguraron a la policía peruana que un hombre fue rescatado por dos vehículos que estaban cerca del lugar y se llevó consigo dos maletas. De Alcibar nunca más se supo nada. Por otro lado, César Rodríguez Fontesilla, y que también viajó con Salcedo, no se conocen detalles de su paradero. La última imagen de Rodríguez fue esta, justo después de haber sido rescatados del accidente. Este amigo de Salcedo volvió a figurar luego que el pasado fin de semana su hermano Raúl Rodríguez fue asesinado por sicarios mientras se encontraba en su casa en una urbanización privada. Dentro del domicilio, la policía encontró armas y drogas. Alfredo Adum, dueño de la avioneta en la que escapó Salcedo y que dijo le fue robada, fue acusado por fraude procesal. Él está en su domicilio, utiliza grillete electrónico y está a la espera de la audiencia de juicio. Mientras que Franklin Lara, el piloto de la aeronave que apareció 23 días después del accidente y luego intentó huir, pero fue capturado por la policía, fue sentenciado a cuatro años de prisión por fraude procesal y permanece en la penitenciaría del litoral. Johanna Ramos, 24 horas.